Porque en la escuela de ricos hay tanta gente bonita, y en la escuela pública no. Esto es lo que hacen los ricos para robarse la belleza de los pobres. Imagínate que por una combinación afortunada de rasgos, la hija de una familia pobre nace muy bella. Es la bonita de la familia, la bonita de su escuela pública, y en cuanto a belleza, el orgullo del pueblo. Ahora, como es tan bonita, atrae hombres como si fueran moscas. Y entre todas las opciones que tiene, se enamora del de hasta arriba. Un hombre exitoso, rico e inteligente. Este rico se lleva al diamante del pueblo a vivir al club de golf. Y así es como el pueblo pierde esta belleza. Pero no solo a ella. Los cuatro preciosos hijos que tiene con el rico, que hubieran ido a la escuela pública como su mamá, van a la escuela católica privada de los ricos que iba el papá. Y así cada vez que en la pobreza nace una belleza, llegan los ricos y se la llevan. Esa es la primera forma en que los ricos se roban la belleza de los pobres. ¿Por qué los ricos son guapos y los pobres son feos? Es una realidad. Y esa lógica también se aplica a, por ejemplo, por qué los ricos son más ricos y nosotros somos más pobres. Porque nosotros no conservamos, por ejemplo, en México no conservamos a la gente que es inteligente y que puede innovar. ¿Qué hacemos? No, llévensela. Total, no me importa. Entonces, hay que pensarle bastante en esa parte. Aunque dices, por ejemplo, la televisión a color, la computadora a color que nosotros conocemos, es un invento mexicano, por si no lo sabían. Un inventor mexicano, el que desarrolló la televisión a color, que eran tres colores en ese tiempo, con los cuales lo mezclaba y salía el color, o el montón de colores. Pero aquí en México nadie lo patrocinó, nadie lo innovó y se lo llevaron a Estados Unidos. Hay algo que se llama inflación y puede arruinarte la vida. Lo desarrollaron y pelas, ellos fueron los autores de Estados Unidos, fue el que desarrolló la televisión a color. Pero fue un mexicano el primer desarrollador de esa madre.